que ha representado Messi en su llegada al Inter Miami, ha sido espectacular. Es más, en este partido se dio una curiosidad, Álvaro, y no sé cómo analizarla, me dirás tú, tu punto de vista, porque Messi sale de cambio en el juego, faltando más o menos 10, 11 minutos del partido. Cuando sale de cambio varios aficionados deciden irse del estadio, no todos, pero sí varios aficionados dijeron ok, ya se fue Messi, el partido va 4-0, ¿saben qué, muchachos? Me voy. ¿Cómo analizar esa situación que se dio en el juego? Es que Messi es el que llama a toda esa gente, Messi es el imán, se termina el partido y dicen, bueno, acá con los trancones de tránsito que hay, con el problema vehicular que hay, que me demoro una hora y media para ir a mi casa, dos horas, ya jugó Messi, ya el partido está 4-0, ya vi el espectáculo que tenía que ver y ya me voy. Eso solamente lo generan figuras enormes como fue en su momento Michael Jordan, como fue Magic Johnson, gente que vos pagas la entrada solo para ir a verlos a ellos. Entonces pasa mucho eso, recuerden que el Inter de Miami es uno de los equipos más nuevos también de la MLS y no tiene mucha afición, no tiene mucha hinchada. Ahí en esa zona era el Miami FC que juega en USL, que sería una segunda división, o un poquito más lejos el Orlando City, que ya tuvo todo este proceso de adaptación teniendo futbolistas como Kaká, por ejemplo, como Alexander Pato y gente, Nani el portugués, gente que le fue trayendo hinchada y ha traído ya después muy buenos jugadores, ahora tiene los uruguayos Facundo Torres, Araújo, Quereira, etc. El Inter de Miami de a poquito lo está haciendo, trajo a Higuaín al inicio, pero una figura rutilante como Messi, yo estoy seguro que el 80-90% de gente que paga la entrada hoy para el Inter de Miami es para ver a Messi. Entonces cuando Messi sale, dicen, no, acá ya no es como en el barrio que sale y puede volver a entrar, ya no va a entrar, vámonos, ya se acabó el partido para nosotros. Bueno, esas son cosas de la cultura de este país en cuanto a este deporte, que por supuesto lo va a ir cambiando Messi y todas las grandes figuras que vienen atrás de él, como las que ya vinieron o hay en otros equipos, pero lo de Messi es tan pero tan resonante que te llama muchísimo la atención, o sea, yo no sé, debe haber quedado medio estadio vacío ayer al minuto setenta y pico cuando él salió. Pero creo que predomina mucho lo que mencionabas, primero el partido fue en un día de semana por la noche, las distancias para llegar a la casa, entonces, sí, aprovechamos, había circunstancias, digamos ingredientes distintos. ¡Gracias!